El cuerpo legislativo de José Gárez, querido presidente, público presente, hoy hacemos la apertura de sesiones ordinarias, la última de mi mandato. Ante todo, quería agradecerles a ustedes estos años que estuvimos juntos y con distintas opiniones pudimos llevar a cabo José de Paz y sacarlo hacia adelante. Quisiera agradecerles a todos los que han podido acompañar en la gestión, porque ha sido muy fuerte, de mucho trabajo. En el año 99 teníamos un presupuesto de 14 millones, este año el presupuesto asciende a 20.525 millones. José de Paz sigue creciendo día a día, realmente con mucho esfuerzo, pero sin pausa. José de Paz este año ya estamos con la Universidad de Ciencias, Tecnología e Innovación Robótica, que para 50.000 alumnos es grande y realmente la cantidad de asfalto que se están haciendo, las plazas, los corredores, estamos trabajando mucho, mucho y gracias a Dios los gobiernos nacionales y provinciales están apoyando y yo pienso que la gente le debe dar una oportunidad. Venimos de dos COVID, de dos años de COVID muy feos, un país fundido realmente, que ha agarrado el gobierno y se está tratando de levantar. Mucho trabajo, muchas obras, no paran las obras. Ustedes van a ver, vean, pasen por José de Paz y donde pasen tres cuadras, cuatro cuadras, y no vean un vehículo municipal, va a ser raro, porque está todo el mundo en la calle trabajando y levantando este distrito, porque con mucho amor lo están haciendo. Es necesario salir hacia adelante y la gente realmente va a poder vivir feliz y en paz. ¿Por qué? Porque se va a ver un José de Paz distinto a través de la educación. Mucha educación para nuestros jóvenes para salir de esta crisis. Y no hablamos, porque muchos dirigentes acordaron ahora en la elección que por la educación pasa la cosa. Nosotros desde el año 99 que tenemos, estamos trabajando en la educación y haciendo edificios. Hicimos más de 115 edificios cuando la RETA hizo 100. Fíjense la diferencia. ¿Puso en duda su candidatura a intendente? Mi candidatura es la salud. Yo tuve COVID y la cosa no está bien, pero vamos a ver. Yo pienso que quiero terminar este mandato. ¿Cuándo termine la decisión más o menos? No, no, cuando termine el mandato. Hay que ver cómo estoy en salud. Porque realmente han pasado muchos años, 33 años de servicio a la comunidad. Entonces, realmente uno debe saber cuando no da más. Pero bueno, vamos a ver. Paso en paso.